¡Qué locura! Dile, dile, qué emoción Esta hecha la boca llena, quiere que ganemos y brinda el color Dile, dile, qué locura Dile, dile, qué emoción Esta hecha la boca llena, quiere que ganemos y brinda el color ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Ola! ¡Qué gente hace el ritmo! La vuelta va a dar con esta hecha la loca Decido a dónde vas Son todos los muchachos que vamos a dejar Porque queremos aguarte, aguarte de verdad Vamos a salir campeones Y vamos a perder, porque alegría, que alegría ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ola! ¡Qué gente hace el ritmo! La vuelta va a dar con esta hecha la loca Decido a dónde vas Con todos los muchachos Te vamos a dejar A partir de este momento Usted ingresa a la zona más espectacular del periodismo deportivo nacional Zona de Fuego Noticias, entrevistas y debates con el acontecer nacional e internacional Zona de Fuego Con la dirección de Toño Vargas, quien ya quiera con usted ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¿Cómo están amigos de Zona de Fuego? El Magazine, gracias por acompañarnos a través de los 820 de Radio Libertad por seguirnos en directo en el Perú y el Mundo a través de Facebook Un abrazo para todos, de verdad muchísimas gracias por su enorme respaldo El Presidente de la República ha señalado ya la fecha para las elecciones cuando hay voces que dicen que quiere quedarse, cuando el ambiente está conflictuado los poderes del Estado comienzan a cruzarse con opiniones pero de todas maneras el 2021 según el Presidente Constitucional de la República habrán elecciones, hay voces que van desde el Congreso, desde el Ejecutivo Tribunal Constitucional, en fin, todos están preocupados por estas leyes que está aprobando el Congreso de la República que seguramente más adelante también estaremos conversando con el General Luis Montoya Villanueva Por otro lado, parece que continúan los contagios, la contaminación pero a pesar que la gente ya está en las calles no está aumentando como en otros tiempos quiere decir que ha comenzado aparentemente un lento descenso en el nivel de contagios Ya estamos con César Fernández, nuestro compañero ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Bien Toño, muchas gracias ¿Cómo están todos los amigos que nos siguen por Facebook y nos escuchan en los 820 de Radio Libertad? Parece que la gente se preocupa por la mascarilla se preocupa, o el tapabocas como se le conoce también por lavarse la mano, o lavarse las manos y más allá de que estén cerca o transitando preocupados por el día a día toman sus medidas, ¿no? Creo que ya están tomando mayor conciencia inclusive con el distanciamiento Obviamente en toda sociedad va a haber personas que le ponen menor cuidado o inclusive muchos irresponsables pero por lo menos da mucha tranquilidad o nos da mucha alegría no viene el tema Alienta, ¿no? Claro, ver que las personas están usando mayoritariamente sus mascarillas Hay muchas cosas que fallaron seguramente pero particularmente me siento de alguna manera orgulloso por el esfuerzo que ha puesto el país más allá de los errores, de las dificultades creo que el pueblo también fue muy disciplinado sobre todo en los primeros días de la cuarentena el país estuvo en casa se planteó una férrea disciplina en la cuarentena sabemos que este es un país con mucha pobreza después era insostenible tener a la gente en sus casas y de alguna forma también el hombre que se ganaba el pan día a día muchos de ellos ambulantes comenzaron a romper ello y a salir pero yo en particular me siento orgulloso que a estas alturas en el Perú no se estén observando esos arrebatos que vemos por ejemplo en Inglaterra, en Francia, en Chile no vemos esos arrebatos que se ven en Estados Unidos mucha gente incluso en mancha sin mascarilla aquí no se está dando ello todavía si hay alguna gente que naturalmente rompe la disciplina en todas partes como dice César Sedán pero en particular yo me siento orgulloso de la forma como mi país enfrentó esta triste realidad como en medio de tanta dificultad y con tantos niveles de pobreza seguimos resistiendo así es Toño la economía se tiene que reactivar muchos al inicio decían como es posible que empiecen a reactivar ya no da más no había forma tanto la macroeconomía como la economía familiar de ninguna manera se podía seguir estancando la familiar ya no daba más los niveles de pobreza que se habían descendido en una mínima cantidad para el año 2019 bueno han sido nuevamente elevadas este año imagínate cuántos miles de pobres más se han incorporado y pobreza extrema también pobreza extrema si cuando hablábamos de crecimiento son 5 puntos y descendemos a 4 cada punto que desciende son 500 mil pobres que se suman a la lista de pobreza imagínate los niveles de pobreza extrema nosotros repito crecíamos 2% acaso llegábamos a 2% con el propósito de crecer un 5% pero ahí llegó la pandemia si imaginan en qué situación están o estamos cuando el presidente del banco central de reserva dice que es la peor crisis de los últimos 100 años no está loco por ahí algunos que saben más porque siempre están los que saben más dicen que el hombre está despistado no se necesita ser un genio para saber la realidad que estamos enfrentando porque aumenta la cantidad de pobres en el país pero vaya cuando vemos a esas madres enfrentando el reto sumando esfuerzos preparando las ollas comunes cuando vemos a esos señores muchos veteranos peleando por el día a día yo siento orgullo por mi gente siento orgullo porque hemos enfrentado con estoicismo también con disciplina esta prueba tan dura que ha enfrentado al mundo y que nos ha retado a nosotros y creo que estamos ahí estimado César y que tenemos que seguir en la lucha sin bajar la guardia ah claro sin bajar la guardia por eso la gente tiene que seguir con la mascarilla lavándose la mano en lo posible distanciamiento hay que seguir cumpliendo con esas medidas sanitarias no podemos bajar la guardia y no alarmarse con esta noticia que está viniendo ahora que pedían expertos que la OMS diga que el aire que el aire y han explicado expertos que no es que tú salgas al parque a la calle y el virus va a estar flotando en el aire la gente piensa porque está flotando en el aire hablan del aerosol pero el aerosol es básicamente los esputos que uno una persona estornuda o al hablar también o al hablar también exactamente hay que tener cuidado y en ambientes cerrados eso si es peligroso pero hay que tener mucho cuidado si es que estás en vía pública no es como muchos creen que está flotando en el aire muy bien la información para Cedea Motors el automóvil Gili la camioneta Magindra espectacular los camiones Hyundai solo frenan para seguir cargando en automóviles camionetas y camiones Cedea Motors hace realidad tu sueño del vehículo propio la vida un largo camino con grandes emociones y hay que disfrutarla también con duras pruebas pero con un final para esos momentos difíciles inevitables que siempre llegan Funeraria Benavides la más humana la más sensible del país Funeraria Benavides atendidos por un líder solidario Oscar Benavides Magino Funeraria Benavides me alegra que el club Expor Unión Guaral César haya cedido sus instalaciones tiene varios campos de entrenamiento muy bien cuidados pero han dicho primero la salud la vida así que y confirmaba don Enrique Miyashiro Matayoshi me confirmaba que ahora esas instalaciones están sirviendo para levantar un hospital en Guaral y el presidente Arturo Sánchez está liderando y está al frente de esa operación que creo que le va a servir mucho a la provincia estupendo gesto del club Unión Guaral gestos como esos seguramente hay muchos pero hay que seguir reproduciéndolos imitándolos porque eso va a ayudar a que todos cooperemos así es bueno vamos a la pausa esperamos ya conversar con el general Luis Montoya Villanueva más adelante también estaremos ocupándonos del emporio de Gamarra cuál será su realidad hacia dónde va mantendrá su fortaleza uno de sus líderes Dios que me salva estará con nosotros pausa amigos gracias por acompañarnos en Zona de Fuego en los 820 de Radio Libertad estamos en Facebook para el Perú y el Mundo un abrazo para todos bienvenidos a Zona de Fuego CDA Motors responde a la exigencia de los nuevos tiempos ofrece vehículos económicos de alta calidad para la gente de hoy nuestras marcas Gili Bai Brillance Jimbei JMC y Mahindra son las preferidas las solicitadas van para 7 pasajeros y Solati Hyundai para 17 pasajeros máxima comodidad para disfrutar su viaje los camiones Hyundai solo frenan para seguir cargando nuestro poderoso tractor Hyundai X100 un ejemplo de absoluto poder visítenos en avenida Nicolás Arriola 251 La Victoria teléfonos 472-8617 472-8688 nuestro taller en Girón Horacio Cachay Díaz 365 La Victoria teléfono 225-7838 y 225-2542 motorice sus sueños y haga realidad su vehículo propio con la seguridad experiencia y prestigio de CDA Motors celebremos la vida plenamente aprovechando las maravillas y aceptando la adversidad un camino intenso pero con un final en esos momentos inevitables estará contigo una mano amiga una organización humana y sensible funeraria Benavides 55 años acompañando tus sentimientos conducida con experiencia y honradez por un líder solidario Oscar Benavides Magino Girón Aptau 208 La Victoria Avenida José Carlos Mariategui 204 Ate Girón Domingo Cueto 241 Lince Avenida Guardia Chalaca 2078 Bellavista Callao para esos momentos inevitables funeraria Benavides La más humana La más sensible del país Si quiere disfrutar la comida más deliciosa en el mejor ambiente con atención personalizada no lo dude Delicias Marinas el restaurante que hace feliz al paladar más exigente nuestro ceviche causa de pulpa de cangrejo parihuela y otros permiten que todos digan que deliciosa comida Pepe Alarcón gerente general les da la bienvenida en la avenida República de Colombia 155 San Isidro altura de la cuadra 33 de la avenida Arequipa restauran Delicias Marinas que deliciosa comida Es imposible confundir el rumbo del buen sabor Ilumine su camino con Estrella del Norte El encuentro con un ron distinguido refinado y con toda la fuerza de nuestra gente Ron Estrella del Norte para los clásicos y para los de hoy Prueba el primer ron agrícola artesanal del Perú de la mejor región para el gusto de todos Estrella del Norte La magia del buen ron Estrella del Norte Incomparable Muchas gracias amigos por acompañarnos César Fernández en la producción con Wilmar Valencia Luis Ávila Vladimir Ventura todo el equipo por supuesto Kevin Cardish en la dirección de televisión y Carmencita que llega temprano César aún no podemos olvidarnos gracias Carmencita excelente atención siempre aquí con el equipo bueno saludos ya de Iván todo esta Montero dice en sintonía en sintonía muchachos muchas gracias Iván también Julio César Boluarte saludos Toño un abrazo desde California Julio César Boluarte muchas gracias además es actor Perú campeón esa serie que hizo América ahí estuvo precisamente Julio César Boluarte un abrazo amigo hasta California gracias Julio César Boluarte muchas bendiciones que le vaya muy bien por allá California también estuvo atacada con esto del COVID COVID-19 en Estados Unidos ahora se mantiene la Florida con enorme tensión así es es el que más ha incrementado con mucha mucha tensión la verdad un tema difícil en los Estados Unidos y en Brasil el presidente César positivo positivo pero irresponsable el presidente Jair Bolsonaro y el de México negativo ha tenido una reunión con el presidente de los Estados Unidos y para tener esa reunión ha tenido que hacerse la prueba y ha dado negativo el presidente ¿cómo es? López Obrador así es Andrés Manuel Amlo Amlo tranquilo se le ve al presidente dice sus cosas fuertes pero se le ve tranquilo sereno menos arrebatado pues que el presidente de Brasil da la conferencia y ahora hasta lo quieren demandar porque ponen riesgo pues a los periodistas a todos claro a todo su entorno cercano y la verdad que cae en vulgaría el presidente ¿de dónde sacaron los brasileños a su presidente? poco serio poco serio poco responsable lo vemos al presidente que pasó desde una gripeciña una gripeciña imagínate la cantidad de muertos que tiene Brasil los niveles de contagio hay que ser muy responsables con este tema la crisis política en Sudamérica vino de golpe o se agudizó con el tema de la corrupción de Odebrecht y Brasil no fue ajena sacaron a la presidenta pusieron al presidente interino después también lo sacaron en Perú no hubo esos cambios cuando estaba el presidente Humala pero después también a raíz de Odebrecht sacaron al presidente Kuczynski que lo presionaron que lo presionaron con lo de Kenji con esa negociación pero digamos en el manejo de la pandemia el presidente de Brasil muy poco serio demasiado irresponsable demasiado irresponsable gracioso se hacía con el tema a veces soberbio retando a la enfermedad y a sus ministros de salud que se le iban así es porque los ministros de salud decían una cosa y él los desafiaba prácticamente los descalificaba y tenían que marcharse bueno ¿qué opinión tienes cambiando de tema de este asunto de la inmunidad los parlamentarios supuestamente se han quitado la inmunidad hay algunos estudiosos constitucionalistas politólogos que dicen si se han quitado otros dicen no el presidente está molesto porque también le han quitado sus privilegios jurídicos que no es lo mismo que inmunidad igual que a los del tribunal constitucional le han quitado a todos a ministros a todos bueno ya se sabe ahora por la opinión de los entendidos que lo que han hecho es en palabras textuales de ellos es un mamarracho uno de los que ha calificado como mamarracho es la política Marta Chávez lo ha puesto en su cuenta de Twitter que ella no va a avalar ese mamarracho que ha aprobado el pleno y bueno como conversamos pero hablando democráticamente si lo aprobó el pleno entonces el pleno es mamarracho porque tampoco van a culpar a Chejade porque Chejade no puso todos los votos entonces Chejade es el que conduce el que lo quieren hacer pagar cuando se dan cuenta que el presidente habla y como tiene aprobación y la gente sigue más al presidente entonces saltan algunos a decir mamarracho algunos a alinearse por la corriente del presidente y comienzan a atacar a Chejade y hacerlo aparecer como el malo de la película pero yo no creo que Chejade sea el malo de donde el culpable Chejade si el asunto es el pleno y los mismos asesores de la comisión consultiva que ya renunciaron 15 han venido renunciando también a mi parecer algo tardío porque la renuncia debieron ser inmediata asesores hay en ese comité consultivo han renunciado 15 y todavía quedan así es tantos figuretes hay está bien es a donores pero claro ya están en el comité consultivo en el congreso comisión de la constitución pero no entiendo de verdad tantos yo por ahí respeto a Oscar Urbiola es un tipo muy centrado pero está hasta Ferreo ¿no? Antero Flores también bueno el doctor Antero Flores puede estar pero como se llama Ferreo me olvido su nombre Raúl Ferreo Raúl no es no ese es Ferreo el que fue ministro de Ollanta está ¿no? ah sí 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 y me parece que está inclusive hasta el abogado Abanto imagínate ¿no? ahí están varios y hay algunos que no recuerdo pero hay varios juristas que cuando los he visto en las entrevistas les encanta darle la razón a la pregunta del periodista ¿no? porque quiere que escuchar el periodista le dice sí tiene razón ¿no? hay algunos que no pero a varios de ellos la verdad no sé me preocupa un poco digamos ¿no? pero hay muchos que sí de pronto está mucho más plantado ¿no? caso de el señor como te digo Oscar Rubio Laani ¿no? claro que además fue presidente del Tribunal Constitucional también hay muchas personas que están muy bien puestas como se dice ¿no? y que pueden de alguna manera colaborar efectivamente ser asesores estamos tratando de abordar al general Luis Montoya vamos a ver si nuestro colaborador de producción lo encuentra algo le está pasando al general Montoya no sé esperamos contar ya con la opinión y el comentario del general Montoya la gente está muriendo en las calles ahora matan a Manzalba a sangre fría sin piedad con alevosía premeditación y ventaja bueno hemos visto ya que un policía ha sido asesinado por robarle su celular y su pertenencia en Carabahí un joven elemento policial comenzando prácticamente este muchacho joven policía hay un empresario baleado en el norte este señor José Luis Llanos también se ha salvado de a poco lo van a traer a Lima me parece que está todavía delicado hay mujeres que son baleadas ahí en la calle las cámaras captan por eso te digo eso la verdad no se veía estamos en crecimiento terrible de esta ola delincuencial si sin piedad ya en las calles meten bala a mujeres abordan bajan de la moto disparan se ha vuelto a lo de antes pero con mayor fuerza me parece una cosa increíble bueno vamos con la voz autorizada y siempre efectiva del general Luis Montoya Villanueva como está mi querido general bienvenido a Zona de Fuego buenas noches sonido un gusto de saludarte muy bien creo que estamos sonando como un cañonazo así que lo escuchamos perfectamente estábamos conversando con César sobre esta avalancha de crímenes están matando al aire libre sin piedad con alevosía y ventaja disparan a hombres a mujeres la verdad como está creciendo esta criminalidad general bueno es preocupante y se veía venir la delincuencia hay un aumento en todas sus modalidades particularmente la violenta pero también no nos olvidemos de la delincuencia de la corrupción que también está golpeando duro bueno en la delincuencia violenta en los crímenes violentos es alarmante las cifras y también leí una cifra creo de la defensa y el pueblo cada tres días hay un repeticidio la violencia la violencia doméstica a una mujer eso también nos debe llamar a reflexión si la violencia en la familia la doméstica claro ha aumentado ha aumentado esto está probado cada tres días asesinan a una mujer y está probado eso no lo ha publicado la defensa y el pueblo que está pasando general la gente está enfermando una irascibilidad impresionante hay mucha violencia se pierde la calma creo que también parece que estamos saturando creo que también la la pandemia comenzó o aceleró más este desborde de temperamento de furia que parece invadir a la sociedad bueno la delincuencia ya se ha venido creciendo en el Perú desde hace un buen tiempo hace muchos años de a esto esto no y ahora se han venido dando posiciones legales dispositivos pedidos de facultades en el congreso en el anterior particularmente y todos los gobiernos y siempre se han legislado pero no se han legislado lo fundamental o sea solamente maquillaje maquillaje sobre maquillaje nombres planes pero no estamos dispuestos como Estado a enfrentar la delincuencia en todas sus modalidades ajá y esto es peligroso porque como te digo no es de ahora esto viene de tiempo y siempre digo yo revisemos el código procesal penal del 2003 que se pone en ejecución y como plan piloto del 2004 primero en Lima en Lima Norte en Guacho Guaral y todos los lugares hemos visto que este procesal penal muy garantista y no ayuda a combatir la delincuencia y no ayuda a prevenirla menos le ha quitado diciéndonos general Montoya que nos está diciendo que el derecho penal es protector del delincuente no está dando resultados porque al policía lo ha convertido en un simple auxiliar en la investigación cuando el titular de la investigación el pesquisa es el policía y ahí estamos confundiendo lo que es la conducción de la investigación con la titularidad de investigar en forma preliminar inclusive al policía se le prohíbe se le prohíbe tipificar el delito claro veo al muerto y no puedo decir que es oficina estoy prohibido el único que lo puede decir es el fiscal entonces todo esto le da que ganancia a la delincuencia en sus distintas modalidades claro y esto nadie lo quiere realizar el congreso actual pensé que iba a ser una prioridad en la agenda congresal porque debe ser una prioridad la lucha contra la inseguridad que no es de ahora ahora pos pandemia ha venido aumentando y va a aumentar más no nos olvidemos de que tenemos como dos billones de ciudadanos de otros países que están también desocupados y ellos se aunan al grupo o a la gran masa de desocupados que tenemos peruanos informales claro y hay una mayor cantidad de seres humanos proclives a delincir y muchos de los que han venido han venido con un buen cartel con un buen prontuario policial claro general Montoya una pregunta me gustaría escuchar su posición sobre esto porque se ha discutido y desde que yo estudiaba los primeros años de derechos se discutía no que la pena de muerte no hace retroceder el crimen y algunas sociedades otros países todavía aplican la pena de muerte algunos son mortícolas vale decir están por el lado de la pena de muerte otros son abolicionistas es decir no están de acuerdo con la pena de muerte es usted mortícola general bueno en este caso si nos vamos por el lado legal de la constitución y de los tratados internacionales el Perú no en el Perú no podríamos aplicar la pena de muerte no pero yo le pregunto y ella se lo de la constitución que no hay pena de muerte salvo traición a la patria en conflicto bélico externo pregunto al general Luis Montoya Villanueva usted estaría de acuerdo con la pena de muerte yo estoy de acuerdo con que se sancione con que se sancione al delincuente de acuerdo a la gravedad y a la maldad del hecho cometido contra una persona voy a insistirle voy a hacerle pesado hoy día y de crímenes horrendos yo como Luis Montoya Villanueva estoy de acuerdo con la pena de muerte ahora si hay delitos como Luis Montoya Villanueva estoy de acuerdo con la pena de muerte porque hay criminales que ejecutan hechos horrendos indescriptibles para mi siendo policía y conocedor de la investigación y sin embargo se van máximo a cadena perpetua o muchos con un buen trabajo de sus abogados le sacan 20 25 años claro porque hay unos crímenes de verdad como prevención claro la pena de muerte porque eso va a ayudar a que otros delincuentes bueno lo piensen dos veces antes de cometer yo Frank en eso en eso de repente podemos discrepar es decir no creo que los delincuentes porque ven que han ejecutado a alguien ya no exista ese ánimo del delincuente de ejecutar de matar pero estoy de acuerdo con usted que algunos delitos tan la verdad insostenibles ameritan la pena de muerte independientemente en términos general independientemente si repliega el delito o no repliega el delito independientemente ese sujeto que actuó con esa insanía la verdad creo que debe ir a la pena de muerte más allá si la aplicación de la pena hace que el delito o la cantidad de delitos retroceda o no retroceda pero en eso estoy de acuerdo pero no creo sinceramente porque otras sociedades que han aplicado la pena de muerte no han descendido el nivel de criminalidad yo estoy de acuerdo con la pena de muerte hay delitos execrables y aparte ya ese delincuente no se va a regenerar nunca así creo también no se va a regenerar no se va a regenerar porque tiene el gen de la maldad entonces ya las autoridades judiciales tienen que capacitarse más y también las autoridades políticas en el Congreso para mirar esta posibilidad para mirar esta posibilidad tú me lo has preguntado a mí a título personal y a título personal te digo para hechos execrables por esa humanidad debe existir la pena de muerte no esos crímenes con balizaría no va con nuestra constitución no va con nuestras leyes pero me lo has preguntado a título personal como sentir de ciudadano no estoy de acuerdo yo camino está bien claro claro estoy de acuerdo conocemos la constitución es una apreciación personal hemos visto delitos con tal insanía de un sujeto que ingresa a una casa destroza a dos ancianos los destroza y le roba sus cositas y ahí está y el pata tiene que ir simplemente a unos cuantos años de prisión yo ahí estoy de acuerdo con la pena de muerte un sujeto que viola a una niña la destroza la descuartiza después de violar y el Estado lo tiene que mantener ahí la verdad sin medir si efectivamente su ejecución va a hacer que retroceda la criminalidad yo creo que ese sujeto debe ir al paredo ese nunca va a cambiar no va a cambiar o sea se supone que las prisiones o las cárceles son para regenerar ¿no es cierto? así es son para reinsertar al ciudadano que cometió delito reinsertarlo ya meditó en un penal o ya trabajó en un penal y va a salir a insertarse a hacer una vida normal en sociedad claro por eso por eso no existe no existe con ese tipo de personas claro y ahí también tienen que entrar a trabajar los psicólogos los psiquiatras o sea acá hay que hacer un trabajo en conjunto y algo que yo venía pensando tenemos que unirlo o sea si se unen psiquiatras si se unen psicólogos si se unen magistrados se unen abogados se unen y todos craneamos policías también ¿no? y craneamos ¿cómo? ¿cómo mejorar el sistema de justicia en el Perú y cómo hacer que llegue a caer el peso de la ley a quienes cometen delitos expectables? yo creo que por ahí podemos empezar a decir Perú estamos haciendo una estamos ganando el doctor Carlos Enrique Medlar decía el delincuente tiene que readaptarse para eso es la pena se supone que hay una carga punitiva de alguna manera también un sufrimiento un escarmiento para el delincuente pero decía la pena de muerte es contradictoria porque la muerte no readapta no recupera al delincuente pero ahí le agregamos nosotros porque bueno quienes entendemos el derecho penal que más allá de la definición de pena o no hay algunos sujetos que por la forma como ejecutan el delito me parece que si tienen que ir al paredón a la muerte no tiene salida la sociedad no puede permitirse el estado no puede alimentar ese tipo de sujetos aquí está César Fernández con nosotros general César general buenas noches un momentito lo que quería decir es que nuestro sistema carcelario no está regenerando a nadie eso también es cierto entonces de qué reinserción con la sociedad estamos hablando ahí hay un tema delicado el código penal o el procesal penal está ayudando a regenerar nadie se está reinsertando al contrario se están contaminando más en las cárceles cuando van jóvenes se convierten en grandes universidades del mal es verdad escuela del delito ninguna cárcel en el Perú ha sido construida o diseñada con un concepto de que el hombre o el delincuente que ingresa a este lugar trabaje o produzca no hace nada entonces la mente desocupada se hace tener pensamientos y planificaciones más negativas y más duras así es porque el ser humano que no hace nada no se dedica a nada entonces su mente está fabricando males mayores entonces acá tenemos que tener un sistema penitenciario donde el delincuente se busque la recepción pero mediante el trabajo acá el Estado mantiene a los delincuentes y nada más así es bueno César Fernández general buenas noches buenas noches César qué gusto cómo está general hablaba usted sobre el nuevo código procesal penal y este se hizo con las dos finalidades creo que la primera era para acelerar los procesos en el poder judicial y lo segundo era para mejorarlo pero ya hemos tenido muchas conversaciones sobre el tema y cree usted que este código puede haber que acelerado en algo las investigaciones pero en el fondo como usted ha dicho la policía pasa a ser decoración o asistente del fiscal cree usted que en el fondo no ha cumplido su objetivo este código definitivamente claro desde el momento que yo pido revisión es porque tengo la convicción porque lo he vivido en el trabajo policial de que el código no ha cumplido en la celeridad de los procesos si no mira el caso Lavajato algo grande claro o sea no ha cumplido ni en el de fondo ni en la forma tampoco que se supone que van a hacer más rápido años tres tres meses y cuando acusamos y cuando sentenciamos claro entonces vemos claramente claramente que este procesal penal no dio resultado acá en el Perú y eso le está sirviendo a la delincuencia para para hacer lo que le da la gana en todos los despachos públicos no solo de la ciudad capital sino a nivel nacional correcto y qué opinión le merece el manejo del INPE en los penales qué opinión le merece el manejo del INPE en los penales así es porque ellos son los los encargados en la reinserción supuesta no ha venido caminando bien también desde hace mucho tiempo y si revisamos las campañas políticas de los últimos 15 años vemos que en campaña hablamos mucho dentro del dentro del rumbo de seguridad ciudadana ¿no? de la mejora del sistema penitenciario y entre estas mejoras la construcción de cárceles a más de 4 mil metros cárceles que sean de trabajo talleres estableciendo pero mejorar el sistema penitenciario la capacitación al personal profesionalizarlo cosa que nadie lo hace entonces el sistema penitenciario en el Perú no está caminando bien general acaba de tocar un punto la construcción aparte quiero acotarte una cosita que las cárceles están recontra sobrepobladas claro eso sí hace mucho tiempo le decía que acaba de tocar un punto que es la construcción de nuevos penales ha habido intenciones de construir penales y la población ha rechazado esto se dio un caso en Cañete en la provincia de Carmen Ancas también que querían construir los penales y la población se levantó para impedir en su opinión como policía cree usted como lo cree la población que la construcción o un nuevo penal en su pueblo va a acarrear delincuencia va a hacer que esta aumente bueno antes de hacer un penal o de construir cualquier obra de envergadura en un pueblo o en una provincia primeramente tienes que internalizarle a la gente que es lo que vas a hacer y contar con el apoyo social eso es importante entonces tienes que explicarle que la existencia de un penal no va a aumentar no va a aumentar el índice de efectivo entonces pero para ello hay que primeramente hablar con la gente hacer campaña de sensibilización y hacerles conocer que más bien va a ser positivo la existencia de un centro penitenciario pero en las campañas en las campañas presidenciales nadie habló de hacer establecimientos presidenciarios en la costa todos dijeron vamos a hacerlo en lugares inhóspitos y alejados y eso nadie ha cumplido y nadie lo ha hecho entonces volvemos a mis intervenciones anteriores se propone en la campaña una cosa y cuando ya eres elegido tiras al tacho el plan de gobierno y haces lo que le conviene a los interesados claro en el tema de la construcción de nuevos penales estamos totalmente de acuerdo porque el concepto de la población es me van a construir un penal van a venir más delincuentes y el caso concreto es piedras gordas en Ancón se construyeron los penales y que hizo la población invadieron los terrenos aledaños y se han levantado ahí muchas asociaciones de vivienda muchos asentamientos humanos y ellos tienen negocios son gente que ha puesto su negocio ahí entonces creo que ahí si estamos de acuerdo porque más bien un penal le va a traer cierto progreso a la zona aledaña en cierto tipo de comercio de repente de alimentos de ropa algún artículo que necesiten llevar al familiar que está preso por eso es lo que te decía en el caso de Cayete faltó la comunicación si porque la población se levantó inmediatamente se va a construir cuáles son las medidas de seguridad la gente tiene temores naturales que pueden haber fugas que pueden haber reyertas que pueden haber una serie pero si tú le explicas al ciudadano en asambleas públicas pero le aplicas con sinceridad y le hablas con la verdad el ciudadano te va a entender falta de comunicación tipo van a hacer poros de comercio y mucha gente lo hace como medio de vida y trabaja honradamente como tú dices vendiendo infinidad de cosas y haciendo negocios claro es falta de comunicación entre las autoridades y la población pero por otro lado también está muy bien que se construyan cárceles en sitios inaccesibles inóspitos sobre todo para las telecomunicaciones y así evitar que desde la cárcel sigan manejando sus bandas delictivas yo creo que los delincuentes primarios es parte de la estrategia porque si tú haces un establecimiento penitenciario donde no lleguen donde no lleguen y se puedan bloquear las ondas de internet de telefonía es mejor porque ya los el laboratorio la inteligencia de la delincuencia está en los choros rancheados en los casos de los choros o en cualquier tipo de delito entonces es importantísimo la propuesta que hacían los postulantes a presidentes no solo lo de la campaña anterior sino de campañas anteriores también y eso es una pena y te vuelvo a recalcar porque se olvidan y ahora vamos a entrar hoy día el presidente de la república ha convocado elecciones entonces que los que formulen y hagan un plan de gobierno hagan un plan serio y piensen en el país y en la gente que se muere de hambre y no tiene trabajo no tiene salud la educación es pésima la agricultura está por los suelos entonces la minería las inversiones ambientadas todas esas cosas que figuren en el plan de gobierno que se van a cumplir y si no la cumplieran se debería haber una sanción exacto tanto para el presidente de la república que tome el mando como los gobernadores regionales y alcaldes todo el que promete algo y no lo cumple debe ser sancionado claro y debería ser una sanción efectiva pero a la vez sumaria porque hay mecanismos en la actualidad la semana pasada lo conversábamos debería ser sumaria sumaria y ejemplarizadora por supuesto ya es tiempo que voy a expresarme un poquito difícil pero ya es tiempo que nos dejemos que ya inspiramos que nos sigan metiendo el dedo a los peruanos claro y un ejemplo palpable general es que en las elecciones congresales de enero creo que desde el 100% 95% ofrecían nulidad de la inmunidad parlamentaria llegado el momento que hicieron ninguno decía no claro claro pero general en política la verdad la mayoría de los que postulaban desde presidentes hasta congresistas hacían grandes promesas y no cumplían por sus promesas ahora se perturban un poquito con este congreso que honestamente cuando llegó la verdad llegó con trompicones ¿no? y no precisamente con la mente más lucia yo no creo que estén ahí los más preparados y los más preparados también nos provocaba escucharlos porque hablaban muy bonito yo me comí esas interpelaciones de madrugada con los grandes genios con los comelibros pero no hacían mucho y las leyes andaban todavía necesitando aparatos ortopédicos y definitivamente dejaron el encuadre jurídico mal parado de verdad era muy bien hablado grandes intelectuales pero que yo sepa tampoco hicieron grandes cosas ¿no? bueno ahí tienes que ver las componentes o los negociados que se hacen ¿no? claro pues si uno entra con el polo rojo y después se va con el polo blanco ¿por qué me voy a sorprender de este congreso? otro tema se dice que no no han no se han quitado la inmunidad que soterradamente se la están dando ¿y por qué el ejecutivo se enferma tanto porque le quitan algunos privilegios jurídicos? ¿y por qué el tribunal constitucional se desespera tanto si le quitan algunos privilegios jurídicos? no estamos hablando de poderes del estado no que exista la separación de poderes entonces ¿por qué solo el congreso tiene que perder la inmunidad? y los otros todos bacán que sigan igual pero si los que manejan más dinero no son los del congreso los que tienen capacidad de gasto no es el congreso bueno Toño si me preguntas también en tu artículo personal ajá claro yo te digo una cosa la inmunidad debe darse para todos los estamentos del estado de acuerdo con usted ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es diferente un señor que es elegido o es nombrado ministro o es nombrado en algún cargo así es y sale de ser ciudadano común y corriente claro y tiene inmunidad sobre todo tiene seguridad ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué el tribunal constitucional se va a creer la ciudad de Sillón o la tierra prometida donde ahí todo está impecable todo está y la señora le dé más tiene que pegar el grito en el cielo porque ellos sí pueden hacer lo que se les antoja cuando se ve claramente que hay tremendas corrientes políticas en sus decisiones pero todo siempre por corrupción porque no estamos hablando de sus opiniones ni sus fallos en el caso del tribunal constitucional bien claro pero igual ¿por qué al alcalde sí se le juzga inmediatamente y por qué no a un ministro a un presidente? claro pero la corrupción va por distintas aristas va por lobbies va por negociados va porque se generan estrategias para favorecer ciertos sectores entonces ahí también pesca el tribunal constitucional entonces ¿por qué se alarman ellos? ¿y por qué solo el congreso tiene que estar en el ojo de la tormenta? pregunto mi querido general no yo te respondo sí para mí la inmunidad debe desaparecer para todo funcionario yo estoy de acuerdo así es ¿por qué? a pesar que mi amigo César mueve la cabeza parece que discreta pero yo estoy de acuerdo también 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 bueno bueno ya se sumó también al equipo aparte de ello Toñito sí no solamente no solamente la inmunidad todos los derechos que adquiere alguien cuando es nombrado o es elegido porque muchos son nombrados adegu otros son elegidos claro pero se arranca inmunidad se arranca su vida le cambia porque tienen vehículos personal a su servicio gasto de representación caja chica es decir o sea pueden nombrar en general pueden nombrar en el ejecutivo o cualquier otro a cualquier incompetente un desastre pero lo pueden nombrar como este señor Matú Matú creo que no sé Faris Matú o sea también nombrar incompetentes es corrupción es corrupción es todo todo lo que sea disponer del dinero del Estado en forma no legal es corrupción si contratamos a familiares si la concesión te prohíbe hoy tú no debes contratar a familiares de tal grado de contanguinidad tal grado por afinidad para eso eres familiar del concretista del presidente para qué lo contratan entonces ahí está clarito el delito entonces si el potencial penal fuera rapidísimo ya está el delito claro entonces tienes que hacer la denuncia no pues no no me parece porque el presidente tiene que pasarse después de su gestión cinco años bien bonito porque no lo pueden someter a juicio ¿cuál es la gracia? ahora estamos viendo ahora estamos viendo desde los 90 todos los presidentes eran delinquidos lo que hablábamos en el programa anterior claro en cambio los malos de la película no siempre son los congresistas todos los congresistas nada más el congreso nada más hay que cerrar el congreso porque son los los chukis tampoco es así entonces yo considero que la inmunidad debe darte de repente ahora han habido vicios vicios ahí están los constitucionalistas que seguramente se va a discutir ahora deben haber habido vicios legales y otra vez perdón que le interrumpa otra vez perdón que le interrumpa general la idea la inmunidad debe existir claro pero perdón general no sé si va a discrepar conmigo pero hay constitucionalistas y constitucionalistas hay constitucionalistas que dicen lo que quiere escuchar el gobierno o el periodista que le pregunta según un interés lo que quiere escuchar eso responden claro eso 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 también lo sabemos lo sabemos no la prensa que también está por un lado que se va a servirle de felipillo al gobierno de turno no es constitucionalistas engreídos por la parte económica y todos sabemos todos los días aparecen y los que manejan el ejecutivo son los dueños del billete y el que tiene billete valga alguien decía no es la plata viene sola otro decía no sé qué cosa de la plata pero verdaderamente en la realidad peruana quien maneja el fondo público es el que maneja todo el mundo hay una corriente si se percibe como que todo es el congreso hay que quitarle todo el congreso si los que tienen la gran capacidad de gasto están por otro lado y haciendo cada cosa impresentable entonces claro los malditos los demonios son los del congreso hay inmunidad para nadie para nadie Toño inmunidad para nadie todo el mundo todo el mundo debe ser tratado igual que cualquier ciudadano así es y en segundo lugar enseñar a la prensa que se ponga en su sitio y que por profesionalismo informe la verdad bueno nosotros respondemos por esta tribuna general y acá tenemos plena libertad y creo que usted que se informe con la verdad no con cedros o no con o con arreglos bajo la bajo la mesa por lo menos aquí tenemos plena libertad informamosle al pueblo la verdad y esto de la verdad es lo que yo te digo mira estamos discutiendo cosas de inmunidad de inmunidad que debe haber inmunidad y hemos visto en otros países como México como el mismo presidente de la república renuncia a su inmunidad y dice y de hoy en adelante desde el presidente hasta el último funcionario no tiene inmunidad y sale y dice por el único que respondo yo es por mi hijo un hijo menor de edad entonces eso es hacer patria eso es ser sincero entonces yo yo pienso que los funcionarios deberían alegrarse deberían alegrarse para demostrarle al pueblo que estamos iguales y en el mismo nivel que no haya inmunidad para nadie claro que no haya tantas escoltas que no haya tantos gastos en cada funcionario entonces ahí está la plaza y sin embargo la gente está que se muere de hambre ahora a mí me apena mucho que se ponga a pelear el ejecutivo que se ponga a pelear el defensor del pueblo que se ponga a pelear el tribunal constitucional el congreso todo el mundo y hemos puesto en la agenda este tema frío lo digo yo cuando la verdad es esta debe haber para todos debe haber inmunidad y nos hemos olvidado del hambre primero nos estamos olvidando de la pandemia que nos sigue matando la gente ya en la agenda se han dedicado a discutir asuntos políticos como si la gente como si el virus como si el coronavirus se hubiera ido por resolución suprema el coronavirus está acá y está más fuerte y está matando más gente nos hemos olvidado del hambre y de la pobreza de la gente así es nos hemos olvidado de la invención pública de los presupuestos no ejecutados y ya estamos en el séptimo mes del año así es nos hemos olvidado del sistema de salud ajá nos hemos olvidado de algo importantísimo la seguridad ciudadana claro claro entonces ¿por qué no ponemos en el tapete en la agenda a cosas que tengan que servir? nos hemos olvidado de la inversión minera nos hemos olvidado de la inversión en educación yo sinceramente perdón general estoy estoy de acuerdo estamos en plena pandemia un balón un tanque de oxígeno supera los 5 mil soles perdón perdón y ponemos en la agenda no quiero decir una palabra gruesa no quiero decir una palabra gruesa pero esto ya saca de piso a cualquier ciudadano claro le decía le decía yo le llamo la atención a todos porque también el decreto del pueblo la presidenta de seguridad constitucional así es el presidente de la república el presidente del congreso peleando por la inmunidad y traen los famosos constitucionalistas ajá a opinar y el pueblo se pone de hambre se muere por inseguridad no hay inversión en agricultura no hay inversión en minería así es no la educación por los suelos la salud hasta ahora no se mejora no hemos inaugurado un hospital nuevo y llevamos de pandemia casi 4 meses ajá general y estamos viendo el día que la inversión creo que tiene el 27% la ejecución presupuestal claro general prácticamente la ejecución pública creo que tiene el 17% prácticamente resumiendo prácticamente resumiendo lo que está planteando delincuencia que campea el hambre que crece la pobreza por todos los lugares a quien le puede importar su inmunidad en estos días el congreso discutiendo el presidente el tribunal de inmunidad esa es una ofensa a la gente que no tiene un pan para llevar a su casa en estos días que se ocupa de otros temas no son días de encuestas y menos después de tanto tiempo que hemos vivido sin pandemia con la inmunidad y todos estos cuentazos ahora resulta que en plena inmunidad el gran tema del día es la inmunidad realmente suena a estafa señor donde estamos te lo digo nuevamente estos señores para mi no tienen calificación no son peruanos yo digo si estuviéramos en una guerra con un país enemigo que deberíamos hacer todos todo el dinero y toda la fuerza y toda la fuerza de voluntad toda la conciencia todos los corazones dedicados a construir armas acorazados tanquetas todo lo que sea para defendernos del enemigo ¿correcto? bueno es economía de guerra ahora ya estamos peor que una economía de guerra porque esta pandemia nos está destrozando sin embargo no estamos actuando de esa manera en principio estamos más destruidos que la patada no es increíble ver que en medio de esta situación el presidente de la conciencia el director del pueblo el presidente de la república el presidente del congreso hablando de unidad las autoridades de la fiscalía todo el mundo es un zaparrancho increíble pero mira a mi pueblo que más me preocupa que lo generan nuestros propios funcionarios gente que gana millonada y que vive como rey así es y el progreso y que por aquí el tribunal constitucional con ese tema con ese tema que no sé qué tanto en este momento tan dramático le puede interesar a tanta gente que está desesperada buscando algo en medio de una situación tan difícil general nos ganó el tiempo como siempre el tiempo se va cuando conversamos con usted pero bueno siempre provechoso siempre importante escuchar su voz así que un abrazo mi querido general Luis Montoya un fuerte abrazo y pidámosle a Dios que les dé un poco de lucidez a estos funcionarios públicos que dan pena buenas noches buenas noches general un abrazo el general Luis Montoya Vianueva en los 8.20 de tu radio libertad gracias amigos nos están acompañando siempre en directo tanto en el Perú como en el mundo a través de Facebook hoy tendremos también una presentación de Rafael y un guitarrista peruano espectacular así que va a haber ese momentito también el gran Rafael el niño de Linares el niño de Linares y un guitarrista peruano ya más adelante estaremos compartiendo ese momento y esperamos también conversar por supuesto con el líder de el emporio de Gamarra así es un empresario diógenes muy emblemático así es vamos amigos y retornamos con Zona de Fuego CDA Motors responde a la exigencia de los nuevos tiempos ofrece vehículos económicos de alta calidad para la gente de hoy nuestras marcas Jilly Bay Brillance Jim Bay JMC y Mahindra son las preferidas las solicitadas van para 7 pasajeros y Solati Hyundai para 17 pasajeros máxima comodidad para disfrutar su viaje los camiones Hyundai solo frenan para seguir cargando nuestro poderoso tractor Hyundai X100 un ejemplo de absoluto poder visítenos en avenida Nicolás Arriola 251 La Victoria teléfonos 472-8617 472-8688 nuestro taller en Girón Horacio Cachay Díaz 365 La Victoria Teléfono 225-7838 y 225-2542 Motorice sus sueños y haga realidad su vehículo propio con la seguridad experiencia y prestigio de CDA Motors Celebremos la vida plenamente aprovechando las maravillas y aceptando la adversidad un camino intenso pero con un final en esos momentos inevitables estará contigo una mano amiga una organización humana y sensible funeraria Benavides 55 años acompañando tus sentimientos conducida con experiencia y honradez por un líder solidario Oscar Benavides Magino Girón Aptau 208 La Victoria Avenida José Carlos Mariategui 204 AT Girón Domingo Cueto 241 Lince Avenida Guardia Chalaca 2078 Bellavista Callao Para esos momentos inevitables Funeraria Benavides La más humana La más sensible del país Si quiere disfrutar la comida más deliciosa en el mejor ambiente con atención personalizada no lo dude Delicias Marinas el restaurante que hace feliz al paladar más exigente nuestro ceviche causa de pulpa de cangrejo parihuela y otros permiten que todos digan que deliciosa comida Pepe Alarcón gerente general les da la bienvenida en la avenida república de colombia 155 San Isidro altura de la cuadra 33 de la avenida Arequipa restauran delicias marinas que deliciosa comida Es imposible confundir el rumbo del buen sabor Ilumine su camino con Estrella del Norte El encuentro con un ron distinguido refinado y con toda la fuerza de nuestra gente Ron Estrella del Norte para los clásicos y para los de hoy Prueba el primer ron agrícola artesanal del Perú de la mejor región para el gusto de todos Estrella del Norte la magia del buen ron Estrella del Norte Incomparable Saludos a Cristian Canesillas Hola amigo Toño Zona de Fuego Buenas noches Tenía que reactivar la economía si no que íbamos a comer y lo demás Habla de Alianza Bueno Gracias Cristian Antonio Arias Lescano Saludo Dice Ya me conectó Carlos Chuquillán Quisosa La inmunidad protectora de delincuentes Nadie debe tenerla Dice Carlos Chuquillán Quisosa Gracias Carlos Alex Hernández Excelente programa Tocando temas de actualidad y coyuntura nacional Un abrazo y bendiciones Gracias Alex por tu respaldo Jesús Figueroa Falcón A ver que dices Buenas noches Toño La verdad Yo no entiendo porque cada que el presidente hace sus conferencias de prensa habla de los miles de casos de COVID-19 Todos los días aumentan los casos y me pregunto los que a Dios gracias se están recuperando también los cuenta como casos positivos ni se debería contar como descenso para así saber a ciencia cierta que están trabajando porque si todos los días aumentan los casos entonces no están haciendo nada por favor toque ese tema ¿Te parece César? Trato de entender que lo que él quiere decir es que las cifras siguen en aumento y definitivamente las cifras siguen en aumento pero no aumentan en la cantidad que han estado incrementándose ¿no? Entonces al aumentar menor número ya se habla de que estamos hablando de un ligero descenso Un ligero descenso Muy bien Jorge Luis Codina Vázquez nos saluda desde Guacho el colega Jorge Luis Codina me dice tu equipo es el Unión Guaral bueno saludamos a la gente del Unión Guaral Pedrito estuvo hace poco celebrando sus 73 años y ahora el club brinda ¿no? a la provincia la posibilidad que se levante ya están trabajando para un hospital para tratar a los enfermos del coronavirus Cristian Arce saludos a Zona de Fuego desde el distrito de Junter en Arequipa un abrazo Cristian hasta Arequipa hasta Junter a los mejores y la voz del fútbol peruano dice gracias Cristian por motivarnos siempre está mi prima Berta Massini buenas noches como están a abrigarse y cuidarse siempre atentos a escucharlos y verlos nuestros amigos de Zona de Fuego dice mi prima mi prima Berta Massini Bertuki Massini y por supuesto también Manguito Dávila que es siempre siempre un fanático de Zona de Fuego y nos está acompañando y alistando su majindra para visitar pronto caras dulzura ahí está la gente ahí está la gente volverá Gamarra a hacer el emporio fuerte firme con los millones que producía César ellos estuvieron no quejando pero si ponían una voz de alerta que si Gamarra no producía y Gamarra no atendía de donde salía la ropa que vendían los comerciantes ambulatorios nada nada de venta virtual decía Diógenes Alba y ellos decían esa ropa es importada de China y es algo que ellos siempre han tratado de combatir la competencia fuerte y desleal que hay con la importación de ropa china definitivamente ahora las grandes marcas no solamente marcas nuevas sino las grandes marcas Toño que importan ropa hecha en China porque es mucho más barata la producción allá Juan Carlos Barros Reyes dice saludos amigos de Zona de Fuego buen tema el que están tocando y mucha verdad en lo que dice el general Montoya muy bien el colega Jimmy John Rabanal Vicente dice felicitaciones Zona de Fuego gracias al colega Jimmy John Rabanal al amigo que nos sigue Guido Montoya buenas noches amigos de Zona de Fuego buenas noches Guido gracias muchas gracias Guido por acompañarnos en fin toda la gente Manuel Agustín Toala Tejada saludos desde Moquegua Zona de Fuego Moquegua es la tierra del presidente el primer ministro así es así es bueno bueno un abrazo un abrazo no estamos hoy con todo el equipo incluso Ricardo que a veces también nos apoya con la respuesta no ha llegado por todos estos temas pero muy pronto ya estaremos completando el equipo con Ángelo Paolo Chávez también seguramente y iremos abarcando todos estos aspectos atendiendo como siempre a nuestros seguidores gracias a Manuel Agustín Toala Tejada desde Moquegua nos envía aplausos César y bueno muchas gracias a toda la gente que siempre nos está nos está motivando bueno hablábamos de Gamarra así es y el alcalde Forsay ¿cómo haces sus relaciones con la gente del emporio de Gamarra? creo que estos últimos días no se le ha visto muy activo por ahí ¿no? ha bajado su fuerza así es han tomado las calles aledañas del emporio claro y no se ve mayor presencia ahora también es han tomado las calles y Dios después era un combatiente firme y acérrimo contra los así es comerciantes ambulantes porque a ellos les ha costado definitivamente organizarse y ser formales claro y como cualquier negocio que es formal que le ha costado sacar su licencia paga sus alquileres y todo y que alguien venga y se te ponga en la puerta de tu establecimiento a vender más barato definitivamente pero los ambulantes decían que les compraban a los de las tiendas así que ahí se producía también otra observación claro pero bueno les comprarán a los mayoristas no a los mayoristas claro muy bien estamos ya con Dios que me salva Alvarado vicepresidente del emporio de Gamarra así que siempre un gusto saludarlo darle la bienvenida al señor Diógenes Alba Diógenes ¿cómo está? ¿cómo está usted? un gusto recibirlo en Zona de Fuego muy buenas noches buenas noches y gracias por llamarme soy el vicepresidente de la coordinadora ahora pero sigo siendo dirigente sigue siendo líder pero es vicepresidente de la coordinadora sigo siendo líder el líder que nunca va a claudicar no diógenes así es hasta el día de mi muerte porque quiero que Gamarra cambie dice que los años te han hecho más fuerte así es cada vez estamos más fuertes la pandemia nos ha hecho más fuertes ¿y seguirá siendo fuerte el emporio o está debilitado? no por supuesto tú sabes que nosotros somos provinciales depende de nosotros seguir adelante y tener fe que las cosas van a cambiar y vamos a recuperar recuperar todo lo perdido claro pero al margen de la pandemia ¿qué problemas se están encontrando para comenzar a transitar y recuperar toda esta crisis? mira el problema que tiene Gamarra hasta hoy bueno nosotros poco a poco ya estamos recuperando estamos este todos cumpliendo con el protocolo no este de las galerías y de las tiendas yo creo que es lo importante porque queremos que todos estén salvos no solamente en el emporio sino con las familias más y esa es una parte y la otra parte es que todavía no se han recobrado las calles de los vendedores del emporio comercial no porque yo no sé qué está pasando pero pues hay que recuperarlo y también el otro punto es que el alcalde tiene que un poquito sensibilizarse y dejar entrar a mercadería porque ahí los personales de la municipalidad a veces no dejan entrar no dejan salir esa pared es un atri factura piden todo yo creo que hay que dar oportunidad a eso para que la cosa avance y la cosa sea más fluida ¿no? claro alguna vez dijiste que el alcalde Forsay era un soberbio bueno claro que todavía no hemos conversado ojalá pues que la pandemia la haya hecho cambiar ¿no? que ya haya visto de otros modos porque yo creo que trabajando juntos se puede llegar a un buen puerto ¿no? porque si no trabajas juntos porque tú tienes que pensar que Gamarra es de los empresarios no es de ninguna autoridad porque nosotros vamos creados del suelo limpiando pisos limpiando baños hasta lo que hemos logrado siendo el impure más grande de Gamarra es algo muy importante que ellos no se dan cuenta de eso y no se puede tapar al sol con un dedo ¿y qué es lo malo de Forsay en este tramo en esta parte? ¿qué es lo que está haciendo que a ustedes les perjudique o en qué no los está ayudando? bueno ahorita bueno depende de poco que estamos en principio todavía Gamarra está muy restringido a veces los talleres de las galerías están yendo a otro lugar porque no lo dejan entrar las telas o material que compran para que puedan confesionar yo creo que ahí tienen que sensibilizarse y dar un pase a todos los confesionistas o la gente que compra en el danero a veces que compran en el danero tampoco puede entrar no puede pasar yo creo que ellos a veces están equivocados no conocen pues la verdad cómo funciona estos conglomerados de Gamarra o sea tú crees que están limitando demasiado la dinámica de acercamiento de las materias primas etcétera etcétera están muy limitados no pues si no se dejan pasar es un límite tremendo que estamos haciendo porque nosotros no podemos dejar ir a nuestros inquilinos ¿no? porque yo creo que hay que dar todas las facilidades imagínate nos da una facilidad de no cobrarnos los tres meses y medio porque no han trabajado yo creo que ellos tienen que darse cuenta de eso también y tienen que apoyar para que ellos sigan adelante apoyar o preguntar cuál es la necesidad de cada empresario porque las necesidades son distintas hasta allá tienen una necesidad las tienen otra necesidad y a veces cuando tú no conoces la necesidad eso es lo que falla en las autoridades es increíble imagínate tú ¿por qué lo han tomado a Amarra o a la victoria todos los ambulantes todas las calles es que por lo han visto la debilidad de la autoridad cuando ven la debilidad de una autoridad entonces comienzan a establecerse ahí como que serían ellos las calles son de todos los peruanos ya veo Amarra hay galerías donde se pueden estacionar hay centros hay campos feriales hay todo pero ya se van a acostumbrar a no pagar impuestos el gobierno tiene que tomar unas medidas fuertes para que así la economía siga adelante siga flotando y la mano de obra siga también adelante porque no hay juezas competencias desleales que vienen de Chile que entre ellos no sé cuántos contenidos de mercadería que se descargan y están dentro de Lima lo vienen a vender a la victoria es una competencia del legal que están haciendo al empresariado pero no dicen pero no dicen escucho es aplaudido que la victoria tiene un buen alcalde no 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 porque ahora para decir que tiene un buen alcalde el alcalde no 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 ni hablar yo no puedo decir eso porque el alcalde para que sea bueno tiene que trabajar de la mano con los empresarios no ver sus necesidades ver sus su potencia y su impotencia porque si tú no 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 ves todas las necesidades no puede ser así porque nosotros no podemos vivir encerrados la autoridad no solamente es el alcalde también es el gobierno que todas tienen que tener medidas necesarias y seguir adelante para poder avanzar nosotros no sabemos que ahora es porque el gobierno militar el terrorismo por nosotros los países seguimos caminando pero no nos pueden también ser tan malos también que seamos provincialos pero no tontos pero no tampoco no nos puedan abusar de eso claro quiere decir que el alcalde no está coordinando con los empresarios no hay diálogo con ustedes él coordina solamente fea con su gente que le aplaude que le dicen que le dicen todo está bien pero acá no pues hay que hablar la verdad la realidad yo tengo 53 años en Gamarra conozco la historia conozco Gamarra conozco como comenzó con prostitución delincuencia nosotros somos desde el inicio entonces nosotros conocemos la realidad como funciona como funciona como ellos querían que funcione por internet tampoco no funciona porque Gamarra tiene otra realidad nosotros somos provincialos que venimos de diferentes lugares hay muchos emprendedores que no saben dónde escribir pero son emprendedores que dan trabajo que no se les siguen en una economía buena pero nadie se da cuenta de eso todos caen que somos los pituquitos no acá el cholo trabaja el cholo es un soldado de economía pero un soldado diferente a los demás y la gente cree que todos los que tienen tienda en Gamarra son millonarios entonces bueno César Fernández estaba mi compañero adelante César gracias Antonio señor Diógenes buenas noches que tiene 53 años en Gamarra de todos estos años de experiencia comercial Gamarra ha pasado por muchas crisis crisis de la corriente del niño donde ustedes se habían preparado con indumentaria para el invierno invierno que no llegó y tuvieron que quedarse con ese stock han pasado crisis diferentes con el terrorismo crisis con el shock del año 90 del expresidente Fujimori esta crisis ¿cuál de todas las crisis? mira hoy andamos a pasar más crisis porque hoy andan han hecho lo que han querido ¿cuál de todas creen la que más los ha golpeado económicamente? mira nosotros no estamos viendo lo que nos han golpeado o no sino queremos que se insere y que se insibilicen porque queremos comenzar de nuevo somos peruanos somos provincianos y nosotros queremos comenzar alincrando barriendo pero otra vez esta economía ha dado fuerza y seguir adelante nosotros tenemos fe en Dios que Dios a Gamarra va regresando a través del estado normal eso es lo que queremos nosotros aparte de que pedía que les dejen entrar o sacar sus mercaderías o sus insumos en el caso de los ingresos ¿qué otra cosa pide? ¿qué otra cosa solicita para que Gamarra se reactive y puedan seguir generando tanto empleos como reactivación económica? yo creo que mejor es trabajar en conjunto intercambiar ideas para ver qué se puede hacer juntos pero cuando la autoridad está muy distanciada del empresariado no se puede ninguno de los dos sabemos qué hacer porque nosotros podemos hacer muchas cosas pero lo dejamos ahí nomás porque no somos la autoridad realmente es increíble por ejemplo a la rica que nos tiene loco que han venido invasiones de ropa china ropa china y esa es una competencia desleal que le está haciendo a Gamarra mira se han estacionado por Montevideo por todas las redes centrales han venido más de creo de 200 contagios en esta pandemia y esa ropa china le están rematando le están regalando y se están vendiendo todos esos ambulantes que venden para inacochas venden por grado venden por personas todos son mayoristas eso ya es cuestión del gobierno sacral de montar un tipo de reglas y después dicen de Gamarra si Gamarra todavía está cerrado no sean mentirosos pues ahí tienen que tomar ya la policía fiscal tienen que tomar ya las acciones para que las vías se competen y ya es un ámbito extramunicipal usted cree que la municipalidad de la victoria o la gestión del alcalde Forsay ha perdido algo de peso en cuanto a fiscalización con la salida de Susel Paredes o usted cree que ha mejorado sigue igual no se entendió no se entendió la salida de Susel Paredes cree usted que ha afectado al gobierno de Forsay en la municipalidad porque se veía que con ella se combatía más el comercio informal cosa que ahorita muy aparte de la crisis del coronavirus se ha incrementado enormemente el comercio informal creo que no porque hay gente que es responsable y conoce lo que pasa es que tú tienes que poner a una gente responsable y que conozca y sepa lo que va a trabajar porque trabajo es fácil ahí no es tan difícil solamente es cuestión de tener tomar decisiones y decir este se va a hacer así poner las manos duras no hay más ponerse bien los pantalones acá no es que yo soy ingeniero soy abogado soy esto acá cualquier ignorante porque tú lo ves palpablemente lo que están haciendo esa gente esa gente entra de abuseo que vienen de vía salvador que se queden en vía salvador que vienen de coma que se queden en coma pues pues que no pegan aceptar la victoria aparte que les pusieron los parques zonales como para que vayan a hacer comercio por esa zona ¿no? y que les iba bien a propósito imagínate tú todavía los premios los llevan inaugurando todavía los parques zonales pues por favor hasta cuando vamos a vivir así esa gente es más millonaria más rica que nosotros andan en buenas camionetas pues si tú has visto camionetas del año vendiendo ahí las calles autos del año vendiendo las calles a ese no lo vas a llevar ambulante pues esos son mayoristas y contrabandistas claro correcto eso es algo una competencia muy desleal a ustedes que tributan que pagan alquileres y que generan un puesto de empleo pues no definitivamente contra eso no se puede combatir fácilmente tampoco porque imagínese son miles de personas que se han echado a la calle a vender lo que sea bueno la gente se pone pues porque le ve fácil pues porque no paga nada ahí nadie lo pastía no le pastía la tunat no le pastía el seguro no le pastía la muscuad no le pastía nadie se pone todo líquido para su bolsillo ya se han acostumbrado así esa gente tiene que hacer un seguimiento pues para que vean de dónde nace como dijimos nosotros en el primer desalojo que era un desalojo de gamarra se le hacía seguimiento y todos tenían grandes depósitos los ambulantes de la calle aquí ya tenemos un ambulante entonces ya tenemos una experiencia sobre eso entonces no tengamos lástima nosotros que tenemos deudas a los bancos tenemos deudas al personal tenemos deudas de luz de agua tenemos deudas de alquileres así no es la gente esa gente tiene plata si no no ha más respetado la cuarentena a seguir trabajando trabajando porque no le interesa lo que le interesa la plata y no le interesa la vida cuántos trabajaban normalmente diógenes es decir cuántos trabajadores en tiempos normales tenía el emporio de gamarra más de 1200 trabajadores perdón más de 120 mil trabajadores más de 120 mil trabajadores más de 120 mil trabajadores claro por supuesto multiplicarlo por tres o cuatro familias cuántos están fuera ahora cuántos han perdido su trabajo un montón porque todavía no está formalizando que tenía cuatro empleados está poniendo uno el que tenía cinco está poniendo dos así imagínate cuánto se ha perdido y muchos empresarios han quebrado no sé 40 mil tiendas claro por supuesto que se han quedado con deuda se han quedado con mercadería y ahí está para que se despeda tiene que ser todavía tiene que demorar medio año un año que nosotros no estamos viendo eso estamos viendo que todos pongamos el hombro y todos trabajemos juntos y estaría adelante es lo que queremos nosotros claro pero pero me dicen que ya no eres tan firme ya no sales tan al frente porque siempre te amenazan de muerte no hermano nosotros vamos a salir de grande yo tengo que ir así como llegar a mi tierra con un pantalón y una camisa y el carro hemos hecho vamos a seguir igual porque para nosotros no hay lluvia no hay sol no hay barro sino lo que hay solamente pensar en la economía del país y pensar en la mano de obra de los peruanos es el pensamiento de los camarrinos pero no tienes no te entra el temor ante esta situación tú has sido secuestrado alguna vez bueno ¿cómo diré? ¿aló? si te escuchamos no ¿qué me decías? te decía que el temor te las amenaza porque te han amenazado de muerte alguna vez te han secuestrado no hermano no hay que ser o caso que te pueden amenazar 50 mil veces tienes un dios tú lo contar que no hay daño de él sacarnos lo justo sabes lo justo tú yo te vas a hacer tu defensor eso no hay miedo para mí el miedo de este río yo vengo de un monte yo viví en un monte me querían un monte y sin miedo voy a tener el grano claro claro y tú crees que de alguna manera Gamarra volverá a hacerse fuerte y el emporio saldrá adelante claro por su fuerte el emporio como el rey va a salir a hacer lo que ha sido y quizás mejor ojalá que un día antes que me muera y lo vea pues el Gamarra que sea pues el lugar de la morra que sea el lugar turístico para que así me muera orgulloso con el ejemplo y la diversidad que hemos tenido claro y el Gamarra que sacó adelante a mucha gente tú llegaste muy por el sitio te voy a invitar que vengan a Gamarra Gamarra está funcionando va a ir a encontrar lo que busquen el que no viene a Gamarra no usa mora el que no viene a Gamarra no hace mora tienes que venir a Gamarra el que no viene a Gamarra no tiene novio ni novia porque si tú te vistes de Gamarra elegante vas a conseguir novio es de lo mejor que tiene Gamarra te cuento Diógenes que vamos a visitarte porque también muy pronto Zona de Fuego va a crear su propia marca y vamos a entrar en la industria textil así que muy pronto vamos a avanzar en la propia marca Gamarra y conversemos ahí y nada la realidad es lo que estamos muy bien perfecto la verdad larga vida ¿no? en Gamarra y has sacado adelante a tu familia te has hecho fuerte yo leía por ahí que un hijo tuyo estuvo en Gamarra por eso Gamarra para mí es una escuela y una universidad porque en Gamarra aprendí a hacer todo aprendí a lidiar aprendí a pegar aprendí a vender y aprendí quiénes son los proveedores aprendí todo y a forjar a tus hijos porque leí por ahí que uno de tus hijos estuvo en Harvard claro por supuesto pues hermano si quieren estudiar tienen que estudiar para que no sean como el padre que sean mejores pero no sé hermano yo estudié en un diseño en San Francisco pero soy bueno pero dice que cuando tus hijos plantean sus objetivos tú le dices a ver cómo van a ser para ser como Dios hay que motivarlos para que sean adelante eso es bueno estimado amigo Diógenes ha sido un gusto tenerte en la zona de fuego un gusto también conversar con ustedes muchas gracias esperamos verte pronto un fuerte abrazo Diógenes el señor Diógenes Salva vicepresidente de la coordinadora del emporio de Gamarra en los 820 de Radio Libertad y por supuesto a nuestros amigos que nos acompañan en directo a través de Facebook tanto en el Perú como en el extranjero mi amiga Carmen Rosa está en Cine Australia siempre conectada así que un abrazo en Canadá también en Canadá en Canadá por supuesto Jorge Ushinuaua Jorge Luis Ushinuaua siempre está en sintonía en Montreal Canadá y en todos los distritos de Lima por supuesto la familia Ceballos mi amigo Hipólito por lo que siempre nos está chequeando y toda la familia Ceballos la Hito la Negra la Coca en fin toda la gente debía un fuerte abrazo haremos una pausa y después que te parece César escuchamos al gran Rafael y a nuestro amigo un gran guitarrista peruano pausa y ya retornamos Cedea Motors responde a la exigencia de los nuevos tiempos ofrece vehículos económicos de alta calidad para la gente de hoy nuestras marcas Gili Bai Brillance Jimbei JMC y Magindra son las preferidas las solicitadas van para 7 pasajeros y Solati Hyundai para 17 pasajeros máxima comodidad para disfrutar su viaje los camiones Hyundai solo frenan para seguir cargando nuestro poderoso tractor Hyundai X100 un ejemplo de absoluto poder visítenos en avenida Nicolás Arriola 251 La Victoria teléfonos 472-8617 472-8688 nuestro taller en Girón Horacio Cachay Díaz 365 La Victoria teléfono 225-7838 y 225-2542 motorice sus sueños y haga realidad su vehículo propio con la seguridad experiencia y prestigio de Cedea Motors celebremos la vida plenamente aprovechando las maravillas y aceptando la adversidad un camino intenso pero con un final en esos momentos inevitables estará contigo una mano amiga una organización humana y sensible funeraria Benavides 55 años acompañando tus sentimientos conducida con experiencia y honradez por un líder solidario Oscar Benavides Magino Girón Aptau 208 La Victoria avenida José Carlos Mariategui 204 AT Girón Domingo Cueto 241 Lince avenida Guardia Chalaca 2078 Bellavista Callao para esos momentos inevitables funeraria Benavides la más humana la más sensible del país si quiere disfrutar la comida más deliciosa en el mejor ambiente con atención personalizada no lo dude delicias marinas el restaurante que hace feliz al paladar más exigente nuestro ceviche causa de pulpa de cangrejo parihuela y otros permiten que todos digan que deliciosa comida Pepe Alarcón gerente general les da la bienvenida en la avenida república de colombia 155 san isidro altura de la cuadra 33 de la avenida arequipa restauran delicias marinas que deliciosa comida es imposible confundir el rumbo del buen sabor ilumine su camino con estrella del norte el encuentro con un ron distinguido refinado y con toda la fuerza de nuestra gente ron estrella del norte para los clásicos y para los de hoy prueba el primer ron agrícola artesanal del perú de la mejor región para el gusto de todos estrella del norte la magia del buen ron estrella del norte incomparable momento para el arte amigo de zona de fuego rafael el gran cantante español se acompaña por un gran guitarrista nada menos que julián jiménez vargas es compositor y además un enorme guitarrista julián jiménez vargas yo les pido el equipo les pide que más allá sabemos ya del gran talento de rafael pero aprecien el gran talento de julián jiménez a veces nos olvidamos de nuestros talentos tenemos tremendos guitarristas rafael amaranto siempre lo menciono señor de perfil bajo pero enorme guitarrista rafael amaranto se fue en silencio chalo reyes otro enorme guitarrista si aparte de cómico y los chistes que contaba era enorme guitarrista braulio hito cuando mordoneaba la guitarra con el cholo berrocal junto a pastor y otros tremendos genios de la guitarra pero bueno aquí está el gran rafael y julián jiménez vargas en esta gran interpretación una entrega de zona de fuego para relajarnos un poquito ¡ay! ¡venido al perú! ¡bravo! ¡cansado de llamar! 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 que aún la quiere, que aún yo espero que vuelva que si lo quiere el amor no tiene consuelo que solitario sin su cariño no puedo quitar y canta de guitarra tu vente en tu pareja se es tu vibrante que abarando tu gracia en tu barra me llanto anda, llora conmigo si no lo vienes solo a ti me llamo a mi guitarra porque en mi voz quedó grita su nombre de nuevo si no te escucho y dile, y dile, y dile, y dile que aún la quiero que aún yo espero que vuelva que si no vive el enviador no tiene consuelo que solitario sin su cariño no puedo quitar y cuéntame guitarra tu que interpretas en tu vibrante quebranto tu que recibes en tu barrio mi chanto llora conmigo si te la vieras y volvete y dile, y dile, y dile, y dile que no tiras de las deseas que eso se imaginara y Dios broca la bendición que romp acids del 2020 raine las ¡Gracias! 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 Julián Jiménez Mano de Oro Peruano y hemos terminado este pequeño ya nuestro equipo de producción con César Fernández con Luis Dávila, Vladimir Ventura Wilmar Valencia por supuesto está trabajando para Zona de Fuego Deportes con Neto Cabañeri el viernes a partir de las 7 de la noche como siempre está en la dirección de televisión Kevin Cardish, estamos saludando a Pedro García, nuestro amigo y colega en plena audiencia de Zona de Fuego saludo para el amigo Pedro García, también el del cable pero este es el de la radio bueno, mi amiga Carmen Ayluardo, saludos, estamos en sintonía, te escuchamos desde Cigney, Australia gracias a mi amiga Carmen siempre mi promoción apoyándonos el amigo Ernesto Neto Cabañeri, Mónago, gran programa como siempre, gracias Neto alistándonos ya para el viernes con Zona de Fuego Deportes un abrazo Neto Carmen Ayluardo, dice saludos para Césitar desde Cigney, Australia muchas gracias, muchas gracias así es, Carmen Carmencita Pedro García, dice excelente programa saludos a Toño Vargas y César Fernández, muchas gracias Pedro gracias el doctor Jorge Ernesto García Ruiz efectivamente, muy buen programa saludos, gracias al doctor García siempre, toda la vida apoyándonos, alentándonos el doctor, nuestro amigo Jorge Ernesto García Ruiz saludos a la familia doctor Carmen Ayluardo, dice que emoción, Dios mío, excelente bueno, sí maravillosa la voz del gran Rafael ¿cómo pasan los años? ya 76 años de vida tú lo viste joven, ¿no? lo he escuchado en vivo joven, en vivo y el guitarrista, ¿no? Julián Jiménez, espectacular mucho talento en el Perú mucho talento, ¿no? que no se vayan así en silencio hay que hablar de ellos y es lo que nos mueve de alguna manera un toquecito, aunque sea aprovechando la gran presencia del ídolo Rafael también anunciamos y presentamos a este enorme compositor y guitarrista peruano Julián Jiménez Vargas tremendo guitarrista y un saludo a todos nuestros seguidores César Rafael Toño siempre le ha cantado al Perú no sé le ha tenido cierta cierto apego por la música peruana y por su público porque ha venido constantemente si, joven han venido los grandes como Rafael Rafael espectacular en su mejor momento en su mejor momento no como los rockeros que ya gritan un poco de bulla y como los la gente los quiere sus seguidores dicen genios ya ni vos tienen vienen a gritar cerca de 80 años están pero ya están en retiro así es y tenemos tremendos compositores el maestro el gran Augusto Polo Campos el poeta el poeta le dicen también a Manuel Alejandro pero nosotros tenemos un gran poeta también ya partió a la eternidad Augusto Polo Campos que es el de cuando llora mi guitarra y Chabu Calimeña de otro grande de Manuel Alejandro Polo Campos lo considero a mi modesto entender el mejor compositor que le ha escrito al Perú si no ni hablar estoy de acuerdo cuantos himnos cuantos himnos nos ha dejado está con nosotros también Rafael Guillermo Guzmán King dice no sé que quiere decir recién entiendo se pampea como se dice no hay Rafael malo dice gracias a nuestro amigo bueno prácticamente un miembro y no hay Vargas malo si no acuérdate del guitarrista que es Julián Jiménez Vargas y también mi primo mi primo el gran médico el metólogo Ciro Maguiña Vargas mi amigo mi primo Ciro me ha enviado una foto que me ha conmovido la verdad pocas veces he visto pocas fotos de mi papá joven pero hay una foto con toda la familia aparece el papá de mi primo Ciro y está mi viejo ahí debe estar con unos 28 años muy jovencito impresionante y una pinta mi viejo no sabes a quien se parece que win bueno la verdad a tu hermano a mi hermano a mi hermano a mi hermano Fabián bueno la verdad me emocionó gracias a mi primo Ciro Maguiña porque me envió una foto que realmente me conmovió me ha emocionado ver a mi viejo tan joven gracias Rafael Guillermo Guzmán Quigmo de esta parte dice jajá se ríe un abrazo para toda la gente de la playa Arica y para el maestro Silverio también bueno un abrazo así nos sigue la gente muchísimas gracias por su compañía estamos sobre el final seis universidades peruanas César calificaron en el ranking 2020 de las mejores de América Latina y el Caribe publicación británica de Times Higher Education es Universidad San Martín de Porres bueno la Universidad Católica perdió su posición entre las 20 y está en el puesto 31 la que está en mejor posición es la Cayetano Heredia a propósito el primo Ciro es catedrático de la Cayetano Heredia está en el puesto 26 puesto 73 la Universidad Agraria 126 está la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas la Universidad San Martín y la Universidad Científica del Sur en fin ahí están las San Marcos no ese está en otro lote ya no porque siempre estaba mi cuatricentenaria claro las mejores posicionadas eran la San Marcos y la Católica y la Católica bueno mi sobrina Geraldina está en sintonía también con mi sobrina Meileni mi hermano Fabián un abrazo para él y mi cuñada Jenny en fin un saludo para toda la familia y también para el Valle Guaura Sayana allá está mi hermano Amador Zoraida en fin toda la gente mi amigo Juan Segura toda la gente está en sintonía en el Valle Guaura Sayana bueno nos vamos César nos vamos Toño conmigo hasta el próximo miércoles ustedes retornan con Neto en Zona de Fuego Deportes en Zona de Fuego Deportes de verdad muchísimas gracias por acompañarnos por estar en los 820 de Radio Libertad por seguirnos en directo en el Perú y el Mundo a través de Facebook nos encontramos entonces el viernes con Zona de Fuego Deportes desde las 7 de la noche con todo el tiempo que nos ofrece la vida disfrútenla muy buenas noches amigos